Como tiene esta estatura, el cerebro está muy pegado al culo, entonces creo que por eso es que es razón. Hasta hace poco, hasta el correísmo, la educación privada era 40% en el Ecuador. Se redujo al 15% en el Ecuador, haciéndole ganar mediante una serie de mecanismos a los colegios públicos y a la educación pública espacio. Con el tiempo ya se dieron cuenta para qué, ¿no? Para someter y adoctrinar. Y cuál fue el pretexto, ¿no? Que ya no pueden haber escolitas unipersonales, ni que no tengan gimnasios o canchas de fútbol porque tienen que tener en las escuelas del milenio. Mire la última perla del 152 del enano este, la última perla, que dice que la educación pública, que sí, que sí es verdad que creció la educación pública, pero era para adoctrinarse. Y es impresionante de que todas estas cosas que tú has mencionado, los 70 mil millones, lo de Andrés Arauz y lo de la FARC, ahora lo de los muertos. Y este señor, que yo, yo de hecho he tenido una política en mi programa de no meterme con él porque la verdad me enerva, pero claro, diciendo que por qué se implementó, por qué se apoyó la educación pública para adoctrinar. Y yo me muero de la risa, ¿sabes por qué? Por no decir otra palabra, me cago de la risa porque los que más adoctrinan son estos hijos de la valiente que están pasándose todo el tiempo dando fake news, desinformando, hablando tontería y media, manejando la información a conveniencia. Y he estado en mi universidad, cuando yo estudiaba, yo estudié en una universidad privada, becada con dos carreras, becada. Y yo me acuerdo que yo tenía que salir de algunas clases y decir, en esta clase no me voy a meter porque la profesora llegaba, me acuerdo que estaba todavía en la campaña Guillermo Lazo, Rafael Correa, Lenny Moreno. Bueno, llegaba y con un libro de uno de estos cualquiera que escribió cualquier cosa y decían, miren, aquí está, ¿por qué entonces la revolución? Yo crecí en Ecuador, no es solo en Cuba, o sea, yo crecí en Ecuador y a mí en la escuela, siempre fue normal, tranquilo. Y en la universidad, una universidad privada, una universidad de derecha, una universidad que ha tenido a Guillermo Lazo, a Daniel Novoa y a todos en sus estudios, a mí venían los derechosos estos a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Recuerdo en las clases, Boris, cuando las mismas alumnas decían, no entiendo, o sea, no entiendo cómo Guillermo Lazo no ganó, eso es fraude, porque, o sea, toda la gente que yo conozco sí votó por Guillermo Lazo. A ver, si yo no tengo ahora una úlcera, es porque Dios es grande y tiene otros planes para mí. Y así fue, y este señor, perdón que me haya excedido un poco, pero tenía que soltarlo, que venga a hablar de adoctrinamiento cuando es él en su canal, que se pasa hablando tontería y media, desinformación, o sea, hablando tonteras. O sea, y además solo el hecho, no solo del adoctrinamiento, sino también molestos por lo que tú decías, porque la gente pobre, la gente de clase baja, accedió a educación y fue a las universidades. Y yo me acuerdo cuando había una ley, cuando se estaba tratando de hacer de que las universidades privadas dieran más becas, dieran mucho más becas, estaban molestos, estaban molestísimos, porque cómo es posible que nuestro dinero lo vamos a dar a gente pobre que quiere estudiar. No jodas, chicos, o sea, son unos sinvergüenzas. Miren, honrita, yo le voy a destruir el comentario del Tarzán de Bonsai de esta forma facilito, ¿verdad? Cuando empezó la Revolución Ciudadana, digamos que un niño que ya estaba en una escuela pública de la Revolución Ciudadana tiene unos seis años, ¿no es cierto?, primer grado básico y todo eso. Pasaron diez años de la Revolución Ciudadana, o sea, ya le adoctrinaron diez años, ¿no es cierto? Y a los dieciséis años ya podía votar. ¿Tú has visto que la juventud ha votado por la Revolución Ciudadana? ¿Los de esas edades han votado por la Revolución Ciudadana? No, pues, si ese es el voto fuerte del cartón, pues, ¿no es cierto? Los pendejitos que están felices en las discotecas saltando como un cartón, creyéndose de una clase social que les repudia. Entonces, ¿dónde estuvo ese adoctrinamiento? Si hubiera habido ese adoctrinamiento, el voto de los jóvenes de dieciséis a dieciocho años hubiera sido, pues, por la Revolución Ciudadana, ¿ya? Pero tú les preguntas a todos ellos, y como crecieron en un país, ¿ya? Muy diferente, como no tuvieron la oportunidad que tuve yo de comparar lo que era antes y después, entonces estos pendejitos creen que siempre fue así, que siempre se pudo sacar el pasaporte en un día, en un día, perdón, en una hora, que siempre se pudo sacar la cédula en 20 minutos, que siempre hubo seguridad, que siempre hubo hidroeléctricas, que nunca se iba a la luz, que nunca se iba a la luz, que siempre hubo becas para los hijos de las empleadas, o para cualquier persona que siempre hubo meritocracia, que siempre hubo universidades tipo Yachay. Ese es el problema, que ellos no vivieron el viejo país, ¿no es cierto? El que yo sí viví, porque a mí me tocó tener una audiencia, una vez, en un servicio higiénico, que habían adaptado para oficina, ¿ya? Entonces, como estos pendejitos no pudieron comparar, ¿qué es lo que pasó? Ese voto se fue allá. Si hubiera habido adoctrinamiento, como dice el Aquaman de Pecera, hubieran votado por el coreismo, ¿no es verdad? Y yo le escucho y encima sale, qué bestia, ¿no? Porque es el piloto de pruebas de Matchbox, ¿has visto los Matchbox? Sí. Por eso, por eso fue que hicieron la educación pública para adoctrinar. O sea, por Dios, ¿qué tipo? Es que ya no está acá, ya está en el alma. ¿Qué tipo de podredumbre debe tener adentro? ¿Qué tipo de excremento debe habitar en ti para que tengas de ese tipo de razonamiento? No, no tienen alma, no tienen alma, Boris. O sea, más que corazón, el corazón lo tienen porque siguen ahí vivos y ni modo. Pero alma no tiene ninguna. Y yo me acuerdo, yo nunca hablé de esto, nunca. Te juro, nunca hablé de este tema. Pero recuerdo cuando pasó lo de la deportación que uno de los primeros que aplaudía el hecho de que el gobierno me deportara a este señor que ni lo menciono porque después aparece, incluso su hijo con el que estoy diametralmente pero opuesta en absolutamente todo lo que hace, incluso su hijo me mandó sus mensajes de apoyo y todo lo demás. Pero este señor, con todos los epítetos que se le pueda poner y que se los merece, lo primero que hizo fue, a pesar de que había periodistas, abogados diciéndole, no, no está bien, lo que hicieron es, está mal, le quitaron una visa y no tienen justificación, no tenían por qué hacer eso, y apoyó, y apoyó, y apoyó, y trató de decir que esto era lo que tenía que hacer el gobierno. Además, en la defensa acérrima de este gobierno, en donde cuando hay asesinatos, cuando hay violencia, le dice que la culpa es un poco más de Juan José Flores, y así, yo solo espero, y te lo juro por lo más sagrado que tengo, que nunca le llega a pasar lo que me ha pasado a mí, lo que ha pasado con otros periodistas, y lo que ha pasado incluso con Anderson Boscan, midiendo las distancias. Que siempre tenga la oportunidad de hablar tonterías, como sigue hablando, que siga haciendo su periodismo básico, que ni periodismo debe ser llamado, en un país donde puede ejercerlo, porque tantas mentiras ha dicho, tanto mal ha hecho, y aún así, tiene el beneficio de seguir en un país que le permite seguir hablando lo que habla. Y eso merecen absolutamente todos, porque nosotros tenemos que contrarrestar. Si él va a decir eso, nosotros estamos para decir, oye, eso es mentira. Pero todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Y él, aplaudiendo probablemente lo de Boscan, aplaudiendo probablemente lo mío, y lo de cualquier periodista que no comulgue con él, te lo juro por lo más sagrado, que espero que nunca le suceda. Porque es hipócrita, es una bajeza, tal como su tamaño, que siga haciendo lo que hace. Alonita, yo creo que la explicación científica de por qué él tiene este tipo de rebusnes, es porque, como tiene esta estatura, el cerebro está muy pegado al culo. Entonces, creo que por eso es que es razón. ¡No! Exalté, exalté. Pero esa es una explicación científica, o sea, no le tomen a mal. Ese es un tema científico, está muy pegado a eso. Boris, la verdad que ahí terminó de matarlo, la verdad. Y como dice por aquí, claro, él, que eso fue lo mejor, te lo juro que eso fue lo mejor, y creo que es la, la, es verdad, la explicación científica. Pero la otra explicación, y sobre todo económica, es que está bien financiado, pues Boris, es una persona que está bien financiado. Nada es gratis, este señor. Él sabe cómo es el negocio. Nada, él sabe cómo es el negocio. Uno nomás es el pendejo que, 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 que no, no vive de eso. Un supuesto. Vale. No, pues obviamente eso es, eso es más claro, o sea, eso siempre ha sido, eso toda la vida va a ser. Pero él no tiene culpa, sino los conjuntos que le ven y le creen. Esa es el empiezo el verdadero. Al final es lo que está utilizándolos, o sea, él sabe que decir, a ver, hoy me voy a inventar tal cosa. Entonces lo empieza a hablar y la gente le cree. Y claro, está financiadísimo, está apoyado. o sea, es que yo, Boris, yo me sorprendo con algo, o sea, el, yo, yo sé que, por ejemplo, nosotros criticamos al gobierno, tenemos una crítica muy fuerte, pero hay cosas y cosas que nos permiten a nosotros estar claros. Si yo veo que desde que llegó Daniel Novoa declarando la supuesta guerra, hay más asesinatos, hay, la gente se está yendo del país, los vacunas, no hay emprendedores, no se puede emprender, la gente no puede tener su negocio, un montón de cosas. ¿Cómo yo soy capaz? Claro, ¿cómo yo soy capaz, Boris, de hacerme un video y decir, todo lo que está pasando es producto de que están haciendo bien las cosas en el gobierno y que todo está perfecto porque el 15% nos ha ayudado y que además todo es culpa de Correa. Coño, viejo, si Correa no ha gobernado en siete años, no jodas. O sea, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y tienen la desfachatez de decirlo? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero tienen para decir mentiras y para engañar a la gente? ¿Hasta qué hora, pues? ¿Sabes una cosa, Lourita? Yo creo que nosotros tenemos una maldición, es llegar a esa conclusión. Yo creo que la maldición que venimos arrastrando desde la colonia es una maldición que nunca se va a ir. ¿Cómo es posible que este tipo de lombrosianos, de este cuerpo intelectuales tengan tanta acogida? Porque la gente le sigue creyendo. Entonces yo digo, ¿en dónde fucking vivimos? Yo creo que tenemos alguna maldición porque hemos sido tan bendecidos como un país riquísimo de todas las formas, maravilloso de todas las formas, con climas increíbles, con playas, con montañas, con cosas que ni siquiera en otros países las sospechan. Pero ¿sabes con qué? Creo que el universo nos puso el balance con la mierda que tenemos de dirigentes, con la mierda que tenemos de politiqueros, porque si tuviéramos buena gente dirigiendo este país, yo creo que sería una injusticia con el resto de los hombres. Es una basura lo que vivimos ahorita para escuchar todo este tipo de aseveraciones, que todo está bien.